Tú sabes cómo te sientes ahí, en ese espacio. Una luz perfecta donde los que te acompañan parecen ser los mejores ingredientes. ¿Estamos todos? Empecemos. Aquí nos juntamos. Nos miramos. Lo pasamos bien. ¿Estás ahí? Están todos. ¿Estamos nosotros? Nos reunimos en torno al lugar donde el fuego sobrevive. ¿Por qué? Simplemente porque nos gusta lo que ahí sucede. Cocinar recetas que alimentan tu vida. Llegamos con vanguardia, tecnología e innovación para acompañarte en la experiencia de cocinar. Kitchen Center. En el centro de tu vida.